simano simanowells campanolo esto en un momento que me he puesto yo aquí sentado y delante de la bici vi que yo que con su diva bon trajer aluminio spinner gis fox victoria rotor continental lo he visto en la caja también todas y si sigo rascando encuentra más todas con los anillos de saturno la marca del cabal junto con la federación de planetas que tiene su red en saturno de ahí viene lo de satanistas este gestito este gestito son los anillos de saturno para el que no lo sepa que va por ahí haciendo el tonto esto este es facilito la uci biela stage power unidos al club otro para el club otro para el club la marca pro que es de pro es de simano como no como no va a llevar el anillo saturno mavic mavic pero bueno son todas las marcas eh giro yo que manejo muchas marcas de ciclismo giro para donde me he hecho ok ok vamos ok escándalo por todas partes bueno y otro de los logotipos que yo creo que supera el de los aros es es el sol estarán en el 90% de los anuncios de televisión el sol naciendo porque es el nuevo amanecer el nuevo mundo la agenda 2030 lo veis no? blanco y leche en botella bueno que ayer está bueno polar eh todo ayer estaba yendo alberto contador de de popeyas y decía es que si no gana el equipo están hablando de las tanas es que si no gana el equipo los patrocinadores no 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 van a estar contentos pero que eso está todo pagado cuenta troll si eso está todo pagado por el circo si es que estos nos controlan pero a la vez nos tienen que dar lo que queremos si queremos ciclismo si queremos bicicletas tope gama nos la dan nos la tienen que dar porque nos tienen que dar lo que queremos así que pensar lo que queremos que es que nos hacen diabluras porque nos meten lo que no queremos y a veces pasa lo que pasa por el monte body geometry de la marca specialized esto es un no parar y que pasa que que aquí me estoy jugando yo porque que pasa que yo estoy aquí no es por nada esto esta información ya es de élite la gente está acá la mayoría que quieren igualar frecuencias igualar frecuencias la frecuencia dominante es inferior a la mía no es por nada pero si eso es que pasa? que diran? eso es casualidad no mires eso para achantarme ¿Vale?